... Rescata muerto a un hombre accidentado cuando hacía rappel en Millars. Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han rescatado a un hombre muerto... ...que se había accidentado cuando practicaba rappel en una zona rural... ...del municipio de Millars, en la provincia de Valencia. Su extracción se tuvo que realizar vía aérea mediante el grupo de rescate... ...Guera y el helicóptero de rescate, que trasladaron al hombre... ...hasta el punto donde esperaban los medios sanitarios... ...quienes confirmaron su muerte. Detenido un excartero por acumular en su casa 20.000 cartas sin repartir. Un excartero de 62 años de la población alicantina de Viar... ...ha sido detenido al descubrirse que acumulaba en su vivienda... ...más de 20.000 cartas, que debían haberse entregado a sus destinatarios... ...todas ellas en los años entre 2012 y 2013. Este hombre había trabajado como auxiliar de reparto... ...con contrato temporal durante esos dos años... ...y no fue renovado al detectar la empresa pública a correos... ...que no cumplía sus funciones. ...pudimos comprobar que realmente había una gran cantidad de correspondencias... ...sobrepasaban las 20.000 cartas. La correspondencia es toda de finales de 2012 hasta finales de 2013. Tras un estudio exhaustivo de la correspondencia... ...y consultando las bases de datos... ...llegamos a la conclusión que tendría que ser... ...de un empleado que había trabajado para correos durante ese periodo. Era el hijo del propietario de la vivienda, la cual había heredado... ...y una vez que la vende al constructor... ...es cuando se detecta la gran cantidad de correspondencia... ...que había guardado en esta vivienda. Se depositó en correos y se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Todas las cartas, sus destinatarios... ...pertenecen a una zona muy concreta de la localidad de Alicante. Si se procede a la detención y se le imputa un delito... ...de la infidelidad de custodia de documentos. Entonces, pues esto me cayó de sorpresa. Yo esto no lo esperaba. Era una familia muy buena, un matrimonio... ...solo tuvieron este chico. Este supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos... ...se ha destapado gracias a la comunicación por parte de un constructor... ...que estaba reformando una vivienda adquirida recientemente... ...enviar sobre que había hallado una gran cantidad de cartas cerradas... ...y que entre las misivas había correspondencias oficiales. Tras el arresto el pasado miércoles día 1... ...este hombre ha sido puesto a disposición de un juzgado de Villena... ...que ha decretado medidas cautelares. Detienen a un hombre por huir tras atropellar a dos ancianos en Valencia. En una localidad valenciana un joven de 24 años ha sido detenido... ...como supuesto autor de un delito de abandono del lugar del accidente... ...y otro de lesiones por imprudencia grave... ...tras atropellar a dos personas de avanzada edad y darse a la fuga. Los hechos se produjeron cuando el conductor de un Mercedes... ...atropellaba a dos ancianos en una recta de la pedanía valenciana. En su fuga el vehículo perdió parte de un espejo retrovisor... ...lo que ha resultado clave ya que tras dar el aviso... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad de la comarca... ...el Mercedes fue localizado estacionado en la localidad de Alfafar. Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante... ...han rescatado este domingo a una mujer de 59 años... ...a la que le había dado un síncope en la playa Llevech en Benitachel. Debido a la dificultad de acceso por tierra de la ambulancia... ...se ha requerido la intervención de un helicóptero de rescate... ...que se ha dirigido al parque de San Vicente... ...donde le esperaba un soporte vital básico. Según el comunicado no ha habido más heridos... ...y en las imágenes facilitadas a los medios de comunicación... ...se puede ver como un miembro del equipo de rescate... ...porta en brazos a la mujer hasta el interior de la avioneta. La accidentada parece estar consciente en el momento del rescate. Localizada la familia de un preso republicano muerto en Guernica... ...hace 84 años. La familia de Juan Bautista Galvez Juan... ...que vive en la partida ilicitana del Altec. Es como cerrar un capítulo que estaba ahí abierto... ...que siempre hemos tenido esa pena... ...de que mi tío se ha muerto y que estaba como desaparecido... ...porque no sabíamos nada. Pues alegría por saber más o menos dónde está... ...y si se le puede hacer un homenaje pues contentos... ...más que nada pensando en su hermana... ...que se fue con esa... ...con esa gana de recuperarlo. Y resulta que el mes pasado se había publicado un libro... ...sobre un hospital militar que había en Guernica... ...de presos republicanos... ...y ahí es donde aparecía un listado con los 269 fallecidos... ...entre ellos nuestro tío Batiste... ...que así es como en la familia se le ha conocido siempre. Acaba de descubrir que este allegado del que no tenía noticia... ...desde la guerra civil española falleció en 1938. Fue un momento muy... ...no sé, muy impactante, ¿no? Conseguir, que dices, ostras, toda la vida... ...en la familia escuchando la historia del tío Batiste... ...que para nosotros ya era como una leyenda... ...pero que... ...pero sí que ves que nuestras madres y nuestras tías... ...seguía generando un dolor... ...que se iba como heredando, entonces... ...por una meningitis cuando era preso republicano... ...en el hospital militar de prisioneros de guerra... ...Juan, al que su familia recuerda como tío Batiste... ...compatió en las filas republicanas... ...y fue ingresado en el hospital para presos enfermos de Guernica. Y por lo que nos han contado desde Guernica... ...pues era un hospital donde básicamente... ...pues los llevaban allí a morir... ...o sea, con una desatención y... ...y una falta de dignidad en el trato... ...tanto durante su vida como después de muertos... ...porque los enterraban a escondidas... ...como si fuesen prácticamente... ...la basura que se esconde debajo de la alfombra... ...los enterraban en fosas comunes... ...fuera de la vista de la poca gente... ...que quedaba en Guernica tras el bombarde. Donde en unas condiciones muy precarias... ...falleció con 19 años... ...a causa de una meningitis tuberculosa. La Guardia Civil y la policía local detienen a una pareja... ...por tráfico de drogas... ...tras sorprender a uno de ellos con casi medio kilo de hachís. Agentes de la Benemérita de San Juan de Alicante... ...y la policía local de Muchamel... ...han detenido a dos personas... ...a las que se le imputa un delito... ...contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras descubrir al hombre que portaba en un turismo... ...400 gramos de hachís... ...decidieron realizar un registro en la vivienda... ...desde la que junto a la pareja sentimental... ...preparaban las dosis de hachís, marihuana y cocaína... ...para su venta al menudeo. La mujer tiene 27 años... ...al hombre de 33 años... ...le constan antecedentes por hechos similares... ...ambos han quedado en libertad con cargos... ...y se les imputa un delito de tráfico de drogas. Un incendio obliga a desalojar un edificio en Beniparrel... ...y mata a un perro. Un incendio declarado en una vivienda de Beniparrel... ...en Valencia ha obligado a desalojar a todo el edificio... ...y ha provocado la muerte de un perro... ...que ha sido localizado por los bomberos... ...durante las tareas de extinción. La policía ha evacuado el inmueble y los bomberos... ...se han centrado en la extinción del incendio... ...que afectaba a un piso en la cuarta planta... ...y que a la llegada de los bomberos del consorcio... ...se encontraba muy desarrollado. En el lugar han trabajado cuatro dotaciones... ...de bomberos de silla y torrent... ...junto con un sargento y un jefe de sector.